Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Deni y yo soy Arely y esto es DIY Vlogs. Y bueno amigos, como ven el día de hoy, pues yo ando muy arregladita, verdad, y Deni pues más o menos carita lavada. Y bueno, el video del día de hoy se va a tratar, como ya lo podrían ver por ahí en el título del video, se va a tratar de ir maquillando a mi novio. No sabemos qué va a pasar, no tenemos nada planeado, pues es porque se vaya dando en el transcurso, ¿no? Estoy un poco nervioso, no sé qué me vaya a hacer, no sé qué cosas me vaya a hacer en la cara, no sé qué tipo de maquillaje vaya a ocupar, pero bueno, vamos a estar bien firmes. Así que comencemos. Y bueno amigos, como pueden ver, aquí tenemos pues varias cositas, la verdad es lo que tenemos en la casa, es lo que normalmente yo utilizo para maquillarme y pues vamos a ver qué sale de este experimento. Lo que yo haría primero en este caso, me imagino que Deni trae su cara limpia, pero vamos a agarrar ahorita a viserar una esponjita de estas de algodón para poder limpiar su cara. Su azucarita. Su azucarita. Pues como podemos ver, la cara de Deni pues sí, está más o menos limpia. Yo se me bañé mi azucarita. Y bueno amigos, pues como pueden ver, ya le limpiamos su carita y pues no tengo, yo la verdad no uso normalmente ni corrector, normalmente uso una base, mi base claramente le va a quedar muy clarita, porque somos de tonos muy distintos, pero pues lo vamos a utilizar como corrector para su azucarita. Y bueno, vamos a agarrar una roquita para poder difuminar esto. Mira hacia arriba. ¿Digo mirando arriba? Sí, mira hacia arriba. Amigos, no me vayan a juzgar, la verdad yo no soy una experta ni ya, ni nada. Mira amigos, juzguen ustedes. Creo que de corrector sí les sirvió, o sea, sí le tapó las ojuritas y todo. Bueno amigos, como pueden ver, pues ya tiene aquí el corrector puesto, mi base que sirve como corrector. Pero lo que vamos a hacer ahora, pues es sellarle, ¿no? Tampoco tengo polvo traslúcido o algo para sellar. Así que vamos a hacer una combinación de dos polvitos, bueno, dos sombras, que los voy a usar como sellador. Y pues como podemos ver, en su piel no se ve mal. Esta combinación parece que le dimos al tono de su piel. Bueno, de aquí yo creo que vamos a proceder por los ojitos. La verdad no sé qué hacerle. No sé si hacerle algún tipo de maquillaje como normalmente lo hago en una mujer. O sea, hacer algún tipo de maquillaje artístico, pero para maquillaje artístico necesitamos pinceles y cositas así, cosas que no tenemos. Yo creo que va a ser como mujer. Damos varias brochitas, aquí tenemos varias. Yo voy a agarrar esta paletita que tengo por aquí y vamos a usar un tono de transición. A ver, vamos a escoger un color extravarante. Tenemos estos de aquí. Este moradito con brillitos. Ese te gustaría a ti. Bueno. Daniel puede ver solamente el resultado. ¿Qué era lo que pasa? Lo que estamos haciendo aquí, amigos, pues es aplicando una base de color. No puedes ver la obra maestra que te vamos a hacer. Sinceramente, amigos, no sé qué estoy haciendo. No sabemos, no sabes qué está haciendo. Amor, no hagas los ojos, por favor, gracias. No, bueno, bueno. Estamos jugando aquí con los colores. Vamos a ver qué sale. Bueno, estoy jugando con los colores. Bueno, amigos, lo que vamos a hacer, ya tenemos la sombra colocada. Es un maquillaje de noche. Medio raro, la neta se hizo lo que se pudo. Y pues vamos a proceder a aplicarle la máscara de pestañas. ¿Me vas a poner pestañas? No, máscara de pestañas. Bueno, 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 perdóname, pero no te muevas. Llega hacia arriba, pero no te muevas. Es que te mueve mucho. Mi amor, ¿qué quieres que yo haga? Me asando cosquillitas. Es que te muevas quieto. Perdió ese tono. Entonces lo tenemos que recuperar. Sin miedo al éxito, amigos. Entonces lo ponen y lo... Así, lo tratas de combinar con otra sombra. Para que se integre. Bueno, le vamos a poner un poquito de rubor, amigos. Amigos, me estás dando sueño. Un poquito de rubor. Yo me pongo así, la verdad, en todos lados me pongo como rubor. Para parecer sonrojada. Vamos a pelear también. Amigos, igual si quieren ver el video donde yo maquillo a Yareli, va a estar apareciendo en la parte de arriba para que lo vayan a ver. Y chequen cómo me quedó el maquillaje de ella. Me quedó... ¡Facherita! A ver, vamos a poner un poquito de highlight en la nariz. Y en el puente de la nariz. Un poquito. ¿Verdad? Es así. Chequense la técnica, amigos. O sea, manual es a... Nada de nada. Le vamos a poner también un poquito de brillito, de highlight en la parte de aquí del labio. Para que brille más de lo que ya brille. Para no buenos becerros. ¿A dónde ve? A ver, mírame. ¡Yareli! No lo hagas, amigo. No lo hagas. Encuentres las diferencias entre esta cara y esto. Cierra el ojito. En la parte de adentro del ojo para dar la iluminación. Cierra el ojo. Y vamos a poner la parte de aquí y sentir hacia arriba. Hacia arriba. ¡Ah, mamá, cosquita! Para terminar este look... ¿Cómo ven, amigos? Tienes que color le ponía. ¿Qué color quieres? Pues rojo. ¿Rojo? Yo siento que te van a hacer rosa. Bueno, rosa. No sé. Pues lo que me preguntaron, entonces... ¿Tú quieres rojo? Rojo. Va. Mira, me vas a masecar mi... Vamos. Pues vamos a usar colorcito rojo en los labios porque se eligió Denny. ¡Oh, my God! Siento que esta es una parte bien difícil. No le agarra el labial, amigos. A ver si... No le agarra el labial, amigos. ¡Azú! ¡Mancherito! Bueno, amigos. ¡Tarán! Ahorita va a reaccionar a su maquillaje y a ver qué tosión le das. Del 1 al 10, ¿va? Donde 10 es súper chido y 0 o 1 es feo. Voy a verlo en 3, 2, 1... ¡Ah, no manches! Te vas a hacer rosa. No, ya no me hagan. No dejen que se esnoyan los maquillen. Bueno, para empezar, el morado definitivamente no me queda. O sea, lo hiciste bien y todo lo demás. Pero siento que a pesar de todo sí se ve bonito. O sea, el color es como... Bueno, muchas veces te voy a dar cuenta, a ver, el highlight. Los delineados, se puede decir, las facciones de las orejitas, le salieron súper padrísimas. Bien difuminado todo, ¿no? Bien difuminado para un hombre, ¿verdad? Porque cualquier mujer, ya, eso es una cochinada. La parte de acá de los pómulos, no se me ven casi. ¿Por qué pongo mi bronce? No sé. Este... Pues no se me ven casi, pero sí resalta el brillito, ¿sabes? Y cada... Cuando te mueves y haces así, se ve. A ver, busquenme mejor ahora. Los labios. No sé por qué dices que no, no, no podías, pero se te ven derechos. Ah, no, mienta aquí, sí. Pero que aquí ya no pinta más, porque tiene salidita. Volviendo al tema de los párpados, el color no me queda, vuelvo a repetir. Sí veo bien chistoso, me veo, no sé, como... Qué sé yo, ¿verdad? Sí resalta el brillito, pero me lo marcaste mucho. Pues yo, yo supongo que debe ser como... Y ya, pero me lo marcaste mucho, ya, ya brillan. Bueno, mi amor, te voy a dar una calificación débil, una fiesta. Entonces te voy a dar un 8. Te voy a dar una noche, te voy a dar una noche. Sí, no, no te quedó tan mal, bueno, no me quedó tan mal. Y bueno, amigos, me sentí muy... Me dio sueño, de hecho, cuando me estaba quitando eso. Y bueno, amigos, así quedó el maquillaje que le hicimos a Demi. Disfrútenlo, hagan unas tomas épicas, háganos un meme. Y bueno, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que les hayamos sacado una sonrisa. No olviden darle like a este video, compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse al canal, por favor, no solo vean nuestro video, suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Pues no se pierdan nuestro contenido y pues lo puedan seguir compartiendo también. Todos los viernes subimos video en punto de las 7 de la noche. Así que no se lo pierdan, esperen el próximo video. Adiós. 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 Adiós.